Como le digo que es mi despertar, mi felicidad Que ella es el ángel que cayó del cielo Me envolvió en su pelo, me dijo te quiero Y encontró mi verdad Como le digo que puede confiar, que puede volar Si quiere entrar al corazón y revisar si está ocupando su lugar Porque teme llorar Como le digo que ha sido ella lo más grande que he tenido Que sigue siendo toda dueña del respiro Las horas, las noches, los años hasta un siglo Como le explico que no me tema que deje de ser bandido Que si jugaba mal no hubo un buen partido Y es fijo que solo corra para buscar su cariño Como le digo que al conocerla se hizo caudaloso el río Que con tenerla se va el hambre y hasta el frío Que vive volando entre mis sueños Me toca con mis manos, siento y vibro Como le explico que yo cambié para quererla y ser querido Tiene razón en desconfiar del amor mío Que lío, solo una oportunidad Eso me pido Como le digo que es que despertar mi felicidad Que ella es el ángel que cayó del cielo Me envolvió en su pelo, me dijo te quiero Y encontró mi verdad Como le digo que al conocerla se hizo caudaloso el río Que con tenerla se va el hambre y hasta el frío Que vive volando entre mis sueños Me toca con mis manos, siento y vibro Como le explico que yo cambié para quererla y ser querido Tiene razón en desconfiar del amor mío Que lío, solo una oportunidad Eso le pido Como le digo que es tan sed de amar La calma, ella y nadie más Ella no entiende que es mi delirio Que es como el agua y la necesito Como le digo que es tan sed de amar La calma, ella y nadie más No le explico para que crea Que deje de ser perdido Como le digo que es tan sed de amar La calma, ella y nadie más No hay nadie más Ven a ver el pecho Revisa mi corazón Que ya está tu amor Como le digo que es tan sed de amar La calma, ella y nadie más Me toca con mis manos Y hasta en sueños la amor Se me sugera que cambió mi vida Que con tenerla no necesito más Para lo que yo era antes de tenerla Ya bastante por su amor cambié Si ella supiera que cambió mi vida Que con tenerla no necesito más No necesito más Ya yo me enamoré No se preocupe que la tienda ya se dejé ¡Ja, ja, 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 ja! Mi corventa es mi llame ¡Ay! Gracias por ver el video